¡Hey! 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 ¿Qué onda amigos? El día de hoy vamos a hacer un sacarlo de la caja número 2 El número 1 fue un total fracaso Fue improvisado totalmente, pero este no, este fue un poco planeado Y vamos a unboxear, si se le puede decir esos 4 productos Así que, sigue viendo el video, no te vayas y comenzamos Tenemos 4 paquetes el día de hoy Tenemos un cuchillo, tenemos una mesa A abrir los paquetes El primero es esto ¿Qué es esto? Es un simple y sencillo tarjetero Pero dirán, ¿para qué necesitamos un tarjetero? Así que saquémoslo de la bolsa Voy a hacer así La bolsa, la basura Esto, señores, nos va a servir para guardar Esto Y esto Esto es lo que vamos a guardar aquí Como verán, por dentro Es para tarjeteros Pero Yo lo ocuparé Para esto Así Esto Ayudará A que mis tarjetas de memoria no se dañen No se rompan No se moje Bueno, tal vez mojar sí Pero al menos no estarán golpeadas Y vamos con el artículo número 2 Este es Una bolsita Esta bolsita Ya se me abrió Se me abrió ahorita sin querer Pero vamos a ver como que la abrimos Uy, ya se abrió ¿Qué tenemos aquí? Bueno, quitamos Esto Ah Como sale Es así Y es Siente que se llama para adentro Oh ¿Qué es esto? Es como una correa Es como una correa para Para colgarla ¿Dónde? Aquí No sé Es una correa Y aquí Voy a meter algo Que más adelante Les voy a mostrar Bueno, el día de hoy No hemos ocupado mucho el cuchillo Así que vamos a hacerlo a un lado Esto Nos va a ser de mucha ayuda Y ahorita van a ver Cómo Vamos a hacerlo A un lado Y viene El paquete Número 3 Que es Esto Una batería Portátil La batería portátil Es muy útil Si necesitan Tener Este No sé Su celular Su cámara Si se carga por USB Y Esto Es De lo más Útil Una recomendación Es Que Bueno Que yo les puedo dar Es que antes de comprar Una tarjeta de memoria Una tarjeta No, perdón Antes de comprar Una batería externa Verifiquen De cuánto Es su batería Por ejemplo Yo tengo unas aquí Esta Y Esta Estas dos Son para Un celular Que me sirve como monitor De la Cámara chiquita Porque no tiene monitor Bueno, no tiene pantalla Así que ese celular Me sirve como monitor Y pues bueno, bye Lo que les quiero mostrar Está aquí Aquí nos dice Que la memoria Es de 1300 Miliamperios Nos quiere decir Que Esta Batería externa Nos va a cargar Aproximadamente Unas 9.8 veces Nuestra Batería De celular Así que Esa es la recomendación Que les doy Porque muchas veces Compramos sin saber Baterías como Estas Que les voy a mostrar De aquí Estas son Baterías Que yo ya tenía antes Y que me servían No les voy a mentir Me servían bastante Pero No son lo que yo busco No son lo que yo quería Por lo que Una batería Más grande Es Lo mejor En estos casos Ok Haciendo todo esto De lado Hay que Abrirla Esta No les mentiré Ya me la habían abierto El día que la compré La abrí La abrieron Perdón Porque necesitaba Verificar si funcionaba Porque Otra cosa Que les puedo recomendar Es que Chequen Todo lo que compran Bueno Si tienen dinero de sobra Ya ustedes sabrán Pero Muchas veces No tenemos dinero de sobra Así que Hay que verificar Todo lo que compramos Así que Le puse Cinta adhesiva Cinta No sé cómo se llama Para Reanimar Revivir La intensidad Así que Siempre podemos fingir eso Y recordar Buenos momentos Así que Esta vez fingiremos Que estamos abriéndolo Por primera vez Oh wow Un cable Nunca había visto Un cable Y tenemos La Batería Ok 1200 1800 12 12800 Miliamperios Con una salida A 5.1 voltios Y a 2.1 amperes Eso nos da Nos dará Gran velocidad A la hora de cargar Nuestros Productos Y Esto lo dejaré De este lado Y esto Por acá Esto también Por aquí Ok Y vamos con el Cuarto Y último Producto Producto Y es La majestuosa Batería Externa O power bank Como le quieran decir De 16800 Miliamperios Esta es una gran Gran batería Está un poco rota La caja Y me da curiosidad Porque está rota Por dentro O sea No está por fuera Está lisito Está rota por dentro ¿Cómo se ve como rayos Se golpeó? Pero bueno Ahí está Esta sí está cerrada Completamente Así que Hay que Abrirla Esto creo que Se mueve Así que se puede Sacar Por atrás No Pero por acá Ya tenemos Y Vamos a la caja Que dice Producto Pila de soporte Y todo eso Tiene una cosita De la tienda Y ya no es nada más Tenemos Las Baterías Tienen Un botón Encendido Como ven Tienen carga Incluida Así que Están listas Para Cargar Desde el primer Cien metros 26.800 12.800 Ok Tenemos suficiente Batería De respaldo Para Mucho tiempo Las dos Incluyen Un Mini cable Veamos Si son de mismo tamaño Oh no es igual Pensé que eran igual Ok Y No Efectivamente No Uno es más largo Que el otro Ok Lo dejamos de lado Y ahora si Les mostraré Para que quería Esta Bolsita La abrimos Y vemos Que tiene Dos Bolsitas Dos Bolsitas Dos Baterías Que Creen Que Podemos Hacer Pues Yo diría Que Esto Y esto Por aquí Esto Por aquí Cerramos Y nos Encontramos Con una Bolsa Acá Que Podemos Ocupar Para Nuestras Dos Baterías De Respaldo De El Monitor O la Pantalla De Respaldo Eso Lo podemos Poner En el Pantalón Y De este Modo Tendremos Acceso A Nuestras Baterías Bueno Amigos Esto Ha sido Todo Espero Les haya Gustado Les haya Sido De Ayuda Como Formar Su Propio Equipo Con Poco Dinero La verdad Eso No fue Caro Eso Me costó Aproximadamente 15 20 Pesos No Pasaba De 20 Pesos La Bolsita Estaba Como En 70 Si no Me Equivoco 75 25 5 Y Estas No Recuerdo Pero Les dejo Los precios Mientras Esté Abriendo Los productos Y Bueno Amigos Esto Ha sido Todo Espero Les haya Agradado Este video Estaré Subiendo Más Videos De este Tipo O Videos Que Se Parezcan Soy Una Buena En Los Unboxings Subiré Igual Un video Mostrando El Equipo Que Utilizo Para Grabar Y Pues Nada Esto Ha sido Todo Si Les ha Gustado Denle Un Like Suscribanse No Olviden Compartir Sus Redes Sociales En Todos Lados Con Sus Amigos Su Familia Su Pareja Y Bye